Y nos quedamos en Europa y nos vamos a Suiza porque arde la FIFA. Están tratando de reelegir a Joseph Blatter. Lo cierto es que Inglaterra y algunos países anglosajones por denuncias de corrupción pidieron que no se lleve a cabo justamente la elección. Algo que no pudieron frenar. En instantes, otra vez, Blatter va a ser reelecto. Esto decía Julio Grandón. Y estamos buscando situaciones completamente fuera de lugar y normalmente siempre por el mismo lado que es del lado de Inglaterra, donde más que nada con mentiras y apoyados por una publicidad o un periodismo que se encarga más de mentir que de decir la verdad, perturba a la familia de FIFA. Muy amablemente le digo, si quieren dejar tranquilo a la familia de FIFA, digan lo que tenga que decir, pero con verdades, con certeza y sin perturbar a nuestra familia.